El Rey del Tribal Yo soy, yo soy, yo soy un simple mortal Esta es la historia de un nuevo rey Que Matehuala lo vio crecer Siempre fue pobre, flojo también Pero en el baile nadie como él Hizo maletas, se fue en un tren A cumplir un sueño, fama tener Ya con los gringos aprendí inglés Hoy es leyenda que viva el rey Hizo maletas, se fue en un tren A cumplir un sueño, fama tener Ya con los gringos aprendí inglés Hoy es leyenda que viva el rey Yo soy, yo soy, yo soy el rey del tribal Yo soy, yo soy, yo soy un simple mortal You know What's up, what's up Miren ese ritmo como se baila Con un pie de aquí para allá Con estas botas tan largas Así se baila, se baila, se baila el tribal Miren ese ritmo como se baila Con un pie de aquí para allá Con estas botas tan largas Así se baila, se baila, se baila el tribal Así se baila, así se baila, así se baila, así se baila el tribal Para todos los pollitos que quieren cantar tribal Mejor júntense conmigo, ya llegó su gallo, su papá, el nombre igual Miren este ritmo como se baila, con un pie de aquí para allá Con estas botas tan largas, así se baila, así se baila, así se baila el tribal Miren este ritmo como se baila, con un pie de aquí para allá Con estas botas tan largas, así se baila, así se baila, así se baila el tribal Yo soy, yo soy, yo soy el rey del tribal Yo soy, yo soy, yo soy el rey del tribal Yo soy, yo soy, yo soy, un simple mortal Yo soy, yo soy, yo soy, el rey del tribal Yo soy, yo soy, yo soy, el rey del tribal Yo soy, yo soy, yo soy, el rey del tribal Yo soy, yo soy, yo soy, un simple mortal